hola qué tal amigos sean bienvenidos al sexto episodio de smart move hoy tendremos una edición bastante particular en los últimos episodios hemos visto o conocido un poco sobre movilidad inteligente un poco sobre deportes de motor cero emisiones pero hoy tenemos un invitado amigo de la casa oliverio garcía el ex presidente andemos con quien vamos a hacer un repaso sobre las estadísticas en cuanto a movilidad eléctrica y movilidad sostenible en colombia con nuestras oliverio buenos días para todos muchas gracias por la invitación un placer estarlo acompañando en este evento tan importante de la tan movilidad de manera que estamos aquí para servirles como siempre muchísimas gracias oliverio y bueno para que para que todos conozcan un poquito sobre sobre esta alianza andemos nos va a acompañar a la tan movilidad en el encuentro que vamos a tener 8 y 9 de junio en el orquideorama del jardín botánico de medellín pero como antesala ello vamos a conversar un poquito en esta vía sobre sobre la movilidad eléctrica y sostenible en colombia oliverio primero por favor pudiera explicarlo un poquito sobre lo que lo que hace andemos y qué es lo que buscan con las estadísticas de vehículos eléctricos que van digamos informando al público a lo largo del mes muchas gracias mira andemos es la asociación nacional de movilidad sostenible representamos a las marcas que distribuyen vehículos en el territorio colombiano y como su nombre la lo indica la vocación de nosotros es construir la política pública alrededor de la movilidad sostenible y de ahí que las estadísticas jueguen un papel muy importante sin mencionar antes de que yo tengo una fuerte vocación por los números y las estadísticas mi formación es de y análisis de mercados de manera de que para nosotros es fundamental construir la política pública sobre la información y la data que se encuentre disponible esa información debe cumplir tres aspectos fundamentales una que sea relevante dos que sea confiable y tres que sea oportuna digamos que con base a esos ejes estamos y hemos venido construyendo todo lo que es la información estadística porque esa vocación por la información estadística pues para poder construir una política pública en la información está el poder de muchas maneras en este caso usamos la información estadística para construir esa política pública importante también mencionar de que la información sectorial en colombia en américa latina generalmente es escasa de manera de que andemos se ha puesto en la tarea de construir esa información no solamente para la construcción de esa política pública y los intereses de andemos y sus asociados sino de todas las instituciones como la tan mobility que tienen un particular interés en un segmento de la información o en toda la información que nosotros publicamos muchas gracias oliverio quisiera preguntarte un poquito en el macro de los que revelan algunos gráficos de movilidad sostenible en toda latinoamérica puedes contarnos un poquito sobre las disparidades que qué países ven con mayor potencial en cuanto a la adopción de la movilidad sostenible sí muchas gracias importante anotar como lo mencioné anteriormente que la información en américa latina en términos generales es una información escasa y me refiero a que no existen estadísticas a través de oficinas nacionales para producir informes regionales bajo criterios comunes y de materia integrada de manera que andemos se ha puesto en la tarea de recoger esta información en algunas ocasiones contactamos a nuestros colegas de asociaciones hermanas en otros países en otras ocasiones consultamos las páginas web que publican algunos gobiernos caso de méxico y de costa rica de manera de que nos hemos puesto en esa tarea lo hemos hecho en los últimos años y la data que recogemos arroja una información muy interesante que nos da alguna idea de cuál es la posición de cada uno de los países en materia de vehículos eléctricos entonces destacamos por ejemplo de que colombia en los últimos cuatro años ha mantenido un liderazgo en materia en materia de vehículos completamente eléctricos vemos que los colosos de américa que son méxico y brasil muy fuertes en el tema de vehículos y híbridos y lo interesante de toda esta información también que recogemos es ver cómo las tasas de crecimiento en todos los países de vehículos eléctricos e híbridos viene creciendo a unos niveles muy muy por encima de los vehículos de combustión unos van más rápido que otros seguramente reflejo en las políticas públicas que cada uno va implementando yo diría que colombia va muy bien colombia es de los países que presentan la mayor tasa de penetración de vehículos eléctricos e híbridos comparado con el parque automotor pero viendo estas cifras yo creo que todos los países en américa latina tienen un enorme potencial de desarrollo para los vehículos eléctricos e híbridos considerando de que la transición energética como una estrategia para reducir de los gobiernos para reducir emisiones contaminantes y asegurar la seguridad energética pues nos va a llevarla que esto este parque automotor se se vaya electrificando uno vayan a ir más rápido que otros en américa latina en el en el 2021 se matricularon un poco menos de 120 mil vehículos eléctricos e híbridos frente a 4.600 mil unidades que se matricularon de vehículos de combustión en toda américa latina de manera de que las tasas de penetración son muy bajas todavía lo que nos señala de que aquí hay un enorme potencial para que las tecnologías de cero y bajas emisiones sigan creciendo a unas tasas bastante importante en las próximas décadas hablando un poco sobre tasas de crecimiento estuve leyendo hace poco las estadísticas que andemos en lo que va de 2022 se han vendido o matriculado más de 8.520 vehículos eléctricos e híbridos ahí hay un número que me llama bastante la atención es que el presidente de colombia prometió que para el 2030 iban a haber 600 mil vehículos eléctricos en circulación crees que sea posible yéndonos a un poco más reales según lo que ha visto hasta el momento crees que sea posible alcanzar esa cifra mira de depende que interpretemos por vehículos eléctricos si vamos a considerar que son vehículos totalmente eléctricos todo lo que para el 2030 tengamos 600 mil vehículos automotores de más de cuatro ruedas totalmente eléctricos circulando en la ciudad en las ciudades en el territorio colombiano pero si lo vemos de una manera más integral como dije como una estrategia de transición energética buscando de que estos países vayan bajando la dependencia del consumo de combustibles fósiles si lo vemos como un integral y consideramos digamos a los vehículos híbridos como una estrategia para alcanzar ese ese ideal de tener una flota vehicular en un futuro que no emita contaminantes yo creo que sí si incluimos además de eso las motos eléctricas que pues colombia se perfila este año para convertirse en el principal mercado de motos en américa latina por encima de brasil y yo creo que si impulsamos la política pública adecuada y hacemos algunos ajustes adecuados para que este segmento se comience a electrificar yo creo que alcanzar esa cifra de 600 mil vehículos eléctricos e híbridos incluyendo motocicletas es completamente viable hay un tema que llama mucho la atención y que gusta mucho a la comunidad de la automobility y el tema de no poseen alguna estadística de desde andemos sobre vehículos y impulsados por este combustible perdón me repite la pregunta poseen te comentaba que desde la automobility nuestra comunidad está muy interesada por el tema del hidrógeno y gracias a ver si desde andemos cuentan con algún reporte que diga si manejan algún tipo de vehículos por el tiempo posible aunque con hidrógeno mira esto una tecnología bastante nueva sin lugar a dudas va a ser un combustible que va a ser muy importante en la matriz energética de los países colombia está desarrollando la política pública alrededor de los vehículos de hidrógeno y no conocemos información de vehículos de hidrógeno fuera de de un par de vehículos pues que han ingresado a colombia precisamente para el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno del gobierno nacional de manera que todavía no no vemos una cifras digamos importantes seguramente en las cifras del ron podemos identificar los vehículos de hidrógeno pero pues que se han matriculado que han ingresado el territorio colombiano pero seguramente van a ser muy pocos pero hay unos algunos segmentos digamos donde los vehículos de batería pues van a tener algunos algunos inconvenientes para la para llegar a las cero emisiones y esos son digamos los los vehículos del segmento pesado seguramente en los próximos años vamos a ver una incursión del hidrógeno en este segmento y hay otros digamos sistemas de transporte por ejemplo como el tren que no es popular en colombia aún y se vienen desarrollando digamos estrategias para diversificar esa canasta de transporte seguramente en materia de digamos de ese tipo de movilidad vamos a encontrar unos unas aplicaciones interesantes para para el hidrógeno y estaremos muy atentos seguramente para publicar en las cifras de andemos cómo va evolucionando el hidrógeno a través de los años perfecto liberio muchas gracias ahora ahora para finalizar y quisiera por favor nos cuentes un poco sobre la adopción de las motocicletas eléctricas sabemos que en colombia hay muchísimas pero como han visto la adopción de estos vehículos en los últimos años mira va muy lento y en parte porque la política pública para promover las motos de combustión es muy fuerte en colombia es una política pública muy orientada a la industria mientras nosotros en estos en estos últimos años en 2021 la penetración de vehículos eléctricos e híbridos fue el 7% en motos ha sido 0.5 por ciento es decir no llegan ni siquiera al 1% la penetración de motos eléctricas nosotros consideramos de que ahí hay un altísimo potencial de desarrollo para incursionar en este en este segmento tan popular no solamente digamos en las ciudades intermedias donde originalmente tuvo un despliegue importante el uso de la moto sino ahora en las ciudades que están inundadas de motos y creemos de que para efectos ambientales la el estímulo y una política pública de incentivos al uso de motocicletas eléctricas es importante creo que ahí hay un espacio bastante interesante para incursionar y bueno esperamos de que podamos ir desarrollando esa política pública en los próximos años para darle mucho mayor espacio a las motos eléctricas que si bien mencionas las cifras pueden ser interesantes a nivel de de américa latina todavía sigue siendo una teniendo una participación de mercados muy muy baja en colombia muchísimas gracias Oliverio y bueno ya ya con esta con esta importante información cerramos esta entrevista no me queda nada más que agradecerte por tu colaboración y el apoyo hacia la tan mobility si tienes alguna otra cosa que decir antes de cerrar no muchas gracias les deseo muchísimos éxitos en este evento lamentablemente por temas de disponibilidad no alcancé a acompañarlos pero bueno allá vamos a estar muy bien representados con con nuestro amigo rodrigo ángel nuestro director técnico muchísimas gracias así será nos vemos pronto con el equipo de andemos y bueno pongo a su disposición un lado con nuestros canales para para difundir toda esta información tan importante para el sector muchísimas gracias Oliverio con mucho gusto gracias